Se viene Jimena con Rame Flores Se viene la nieta mayor Adelante Jimenita, bailando Permiso, por favor, permiso, permiso Bailando, bailando, bailando Eso, eso, eso Eso, eso, eso Del cielo cayó, ramita de flores Para coronarte, día de tu santo Máxima casa Del cielo cayó, ramita de flores Para coronarte, día de tu santo Felicidades, bendiciones de tu día Haciendo recuerdos de tu padre, madre Por ser el día de tu cumpleaños Máxima casa Quillones, felicidades Haciendo recuerdos de tu padre, madre Por ser el día de tu cumpleaños Para ti, mamita linda, felicidades Ahí se viene tu nieta Con el cariño de toda tu linda familia Que todos los nietos, los hermanos, los sobrinos Ahí está todo el cariño Ella es la nieta mayor Máxima Jimena Que bailen las dos Jimenas, por favor Que me dé la cumpleaños de la cumpleaños de la familia En una ronda Dale Jimena, dale Jimena Eso Con mucho cariño para su abuelita Con mucho amor Y que siga bailando Que siga bailando Que no pare de mover la cintura Ahora sí Bien es bien Del cielo cayó Ramito de flores Para coronarte Día de tu santo Vamos a ir Del cielo cayó Ramito de flores Para coronarte Día de tu santo Haciendo recuerdos De tu padre, madre Por ser el día De tu cumpleaños Ay, del papito, por favor Haciendo recuerdos Haciendo recuerdos De tu padre, madre Por ser el día De tu cumpleaños En las palmas de mi mano Traigo un ramito de flores Vamos a coronarte Hoy día Por ser el día De tu santo Ahora En las palmas de mi mano Traigo un ramito de flores Vamos a coronarte Hoy día Por ser el día De tu santo El señor Demetrio Casas Y la señora Marcelina Quillones Bailando los padres Y la nieta Jimena ¡Feliz cumpleaños! Máxima Casa Quillones Con el cariño De todas tus lindas familias La familia más grande La familia Casas La familia Casas La familia Quiñones La familia Inga ¡Eso! Erwin Guillerson Rosemary Casas En los Estados Unidos Ahora se viene su tema La Vizcachita ¡Allá! ¡Así! ¡Ahí! ¡Feliz cumpleaños! Máxima Casa Quillones ¡Eso! 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 ¡Eso sí! ¡Cintura, cara! ¡Vaila chiquita, bonita! ¡Feliz! ¡Un niño! ¡A la señora! ¡Señorita! ¡Fáxima Casa Quillones! ¡Ey! 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 ¡Una jalada! ¡Purita felicidad! Pizcachita, la Pizcachita Pizcachita, la Pizcachita Pizcachita de las alturas Pizcachita, la Pizcachita Pizcachita, la Pizcachita de las alturas Pizcachita, la Pizcachita, la Pizcachita de las alturas Pizcachita, la Pizcachita de las alturas Pizcachita, la Pizcachita de las alturas No me mojes cuerpo entero Y no tengo ropa para cambiarme No tengo nadie que me abrigue Cuéntelo mi amor, la flor es mi piel Por eso es mi piel, yo siempre te llego Cuéntelo mi amor, la flor es mi piel Por eso es mi piel, yo siempre te llevaré ¡Que baile José! ¡Que baile José con su mamita y su abuelita! ¡Samoñadito! ¡Cuál es su mal! ¡Buena onda! ¡En Río! ¡En Río de la Cruz tomando cerveza o en un vaso de cerveza! ¡Ahí está la familia! ¡Casas! ¡Feliz cumpleaños Máxima Casas! ¡Sigue! ¡Samoñadito! Y en los Estados Unidos para José Casas y Rondel y Bruno Y para el pequeño Dilan Casas ¡Hola familia Casas! ¡Y quién más pues! ¡Es súper buena onda picojudo! ¡Dale, dale cojo! ¡Dale, dale! ¡Ey! 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 ¡Sigue bailando! ¡Vamos Jimena! ¡Qué bonito baila Jimena! ¡En un vaso de cerveza! ¡Quisiera tomarme veneno! ¡Veneno para olvidarla! ¡En un vaso de cerveza! ¡Quisiera tomarme veneno! ¡Qué vas a decir, Máxima! ¡Veneno para morirme! ¡Y olvidarte para siempre! ¡Veneno para matarme! ¡Y olvidarte para siempre! ¡José Casas! ¡Toda la familia Casas! ¡Así es! ¡Por favor ponte ahí al centro Jimena Oro! ¡Haz algo por la vida! ¡Eborráchate! Ervin Yeltson Rosner y los Estados Unidos ¡Sin llorar! ¡Ces y Julio José! ¡Un brinde por la cumpleaños! ¡Iji! ¡Rá! ¡Iji! 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 ¡Qué vive santo con chico! ¡Súper rápido! ¡Sin lleno! ¡La mamita Marcelina! ¡Yo no sé cómo! ¡Y cuándo! ¡Tú entraste a mi corazón! ¡Qué daire de Petrio Casas! ¡Yo no sé cómo! ¡Y cuándo! ¡Tú entraste a mi corazón! ¡A ese corazón tan escondido! ¡Un lugar tan escondido! ¡Dónde nadie ha podido! ¡Chupachay y Javier! ¡Un lugar tan escondido! ¡Dónde nadie ha llegado! ¡Qué grave es esto! ¡La cámara de Dolores Producciones! Aunque tu cariño no es para mí Y aunque tu sonrisa no es de gozar Hermosa novela de nuestro amor Solo la muerte lo borrará ¡Otra vez! Aunque tu cariño no es para mí Y aunque tu sonrisa no es de gozar Hermosa novela de nuestro amor Solo la muerte lo borrará ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz quince! ¡Máxima casa, Quiñones! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito bailan las nietas, ah! ¡Fuertecitas! ¡Futuras bailarinas de la buena onda! ¡Ey! 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 ¡Mírala, mírala, 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 mírala! ¡Contratada para el cumpleaños de Julio Valles! ¡Cituna! ¡Joder! ¡Movieron los retornos! ¡Fuelta! ¡Fuelta! ¡Fuertecita! ¡Ey! ¡Qué loco! ¡Ey! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Loco, locas! ¡Rober de la Cruz! ¡Y quién más fue así! ¡La super buena onda! ¡Para bailar! ¡Para chumar! ¡Para brindar! ¡Y me va a creer! ¡Que estoy tomando! ¡Y me va a creer que tuve cumpleaños! ¡Quién! ¡Zapachadito! ¡Mira cómo baila! ¡La señorita máxima! ¡Dale máxima! ¡Dale máxima! ¡Chólate! ¡Chólate! ¡Oye! 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 ¡Oye, papacita! ¡Dale! ¡Usi, bambinas! ¡Dale! ¡Dale! ¡Pisa! 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 ¡Fuerte! 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 ¡Otra vez! ¡Para acá, para allá, para allá, para acá! ¡Ay, qué rico! ¡Suavecito! ¡Quién me va a creer! ¡Feliz! ¡Fáxima! ¡Casas! ¡Quiñones! ¡A nombre de todos sus hijos! ¡A nombre de todos sus hermanos! ¡A nombre de todos sus nietos! ¡A nombre de su prima, de su primo! ¡Y a nombre de todas las viejas! ¡Amistadas! ¡Que hoy están presentes! ¡Sírvete lleno! ¡Y sin uno! ¡No! ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? Si estoy cantando, si estoy riendo ¿Quién me va a creer, pues, que tengo pena? Tengo el corazón hecho pedazo Quiero contarlo a todo el mundo No sé qué sucede, qué está pasando La mujer me amo Quiere olvidarme Ya se fue con otro ¿Quién me va a creer? Por tu cumpleaños sufrir Una vez y otra vez 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 Aquí en Cusivango Gracias a los hermanos Casas Tengo el corazón hecho pedazo Quiero contarlo a todo el mundo No sé qué sucede, qué está pasando La mujer que me va a creer, qué está pasando La mujer que amo Quiere olvidarme Ya no es igual Ya no es igual Se habrá enamorado De otro corazón Ahora De otro Cusbudo Se habrá enamorado Se habrá enamorado Se habrá enamorado Sírvete, lleno Ah, qué rico Aquí está mi cariño Como un tronco se la tenga La vuelquecita ¡Eborrachense! ¡Eborrachense! ¡Pera, mera! ¡Están bailando! ¡Están bailando! ¡Están bailando las tiendas! ¡Mírala, mírala, mírala, míralas! ¡Ahora, ahora! ¡Bailando, bailando, bailando, acá! Con la vueltecita incluida ¡Sigue! ¡Vueltecita! 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 La cintura ¡La cadera! ¡La cintura! ¡La cadera! ¡Esos sombritos! ¡Esos sombritos! ¡Esos sombritos! ¿A qué hora vas a bailar oro? ¡La cabecita, la cabecita! Yo me tomo y subo encima de la caja Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho Ocho y dos y de otro ¡Ahí! ¡Llegó! ¡La sombra! ¡Buena onda! ¡Sólo para ti! ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Para, para, 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 chevier! ¡Guacu! ¡Guacu! ¡Te llevaste todo! ¡Nunca de soncillos, no! ¡Hoy brindaré! ¡Por ella, por su cumple! ¡Por esos malos recuerdos! ¡Cárcel de Huacho! ¡Llora, llora! ¡Cárcel de Huacho! ¡Cesci Casas! ¡Aquí en la Bahía la Cerveza, Ceci! ¡Guacu! ¡Feliz aniversario, Julio Valles! ¡El 31 de febrero! Dicen... Dicen que tomará ese daño ¿Será? ¡Que por achar se saca problemas! ¿Por qué, señora, mi vaso? ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡No hay vaso, Javier! ¡La señora Máxima Cazos! ¡Bravo! Y ahora... Dice que me ha depatado Hacia la casa de guacho Dice que coche a marquillo ¡Echo a perder a mi vida! ¿Acaso yo la quería? A esa chola y grata Su padre es interesado Quisieron comprometerme Que me lleve prisionero ¡Vete, vetele golpe! ¡Llévale a pasar la vaca! ¡Salud, amigos! ¡Salud por ella! ¡Sírvete, lleno! ¡Javier! ¡Chupa rápido! ¡Salud, Javier! ¡Salud! ¡Anda! ¡Sírvete! ¡La familia hija, hija! Me llevaron prisionero Hacia la casa de guacho ¡Si el sexo no reconozco! ¡Hasta la Corte Suprema! ¡Señor! ¿Por qué he dormido contigo? ¡Tus padres quieren casarme! ¡Por qué me voy a casarme! ¡Si yo no he sido el primero! ¡Por qué he dormido contigo! ¡Tus padres quieren casarme! ¡Por qué me voy a casarme! ¡Si yo no he sido el primero! ¡La coleccionista! ¡La coleccionista! ¡Que bailen las nietas! ¡Ahí está! ¡Ellas son! ¡Observen! ¡Tírenla bien! ¡Fuentecita! ¡Ey! 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 ¡Señora Yudí Bueno! ¡Samanito! ¡Jimenita Rosario! ¡Ella es! ¡Jimena Rosario! ¡Carencita Casas! ¡Chupa Rápido! ¡Observa cómo baila Carencita Casas! ¡Por querer bailar conmigo! ¡Por querer gozar conmigo! ¡A tu marido! ¡Dejaste a tu marido! ¡Otra vez, negro! ¡Por querer bailar conmigo! ¡Por querer gozar conmigo! ¡A tu marido! ¡Dejaste a tu marido! ¡Dejaste a tu marido! ¡Baila Carencita Casas! ¡Dale! ¡Chupaca! ¡Uzibamba! ¡Chupaca! 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 ¡Y venida Rosario! ¡Lúcete mami! ¡Lúcete! ¡Lúcete! ¡Dice! ¡Y penotas será! ¡Tiquitiquita! 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 ¡Eso! ¡Ey! Búscale, búscale por arriba, búscale, búscale por abajo De la cintura más abajo, de la rodilla más arriba está Búscale, búscale por arriba, búscale, búscale por abajo De la cintura más abajo, de la rodilla más arriba está Ahí está la leche Oye José Casas, baila, baila, baila con la sobrina José Hace frío Cintura Lo chupa Lo chupa, lo saca Lo vuelve a chupar Lo chupa, lo saca, lo vuelve a chupar Lo mete, lo saca, lo vuelve a meter Ay qué rico Suavecito Depacito Ahora Karencita Saco, saco, saco largo te llama Saco, saco, saco largo te dice Saco, saco, saco largo te llama Saco, saco, saco largo te dice A tu hijo, a él, a mí no Parece a Isidoro Parece Ruperto Isidoro Inca, tremendo saco largo Buena Isidoro Ay, ay, ay Ay, ay Muchachos Bonita Chiquita China de ojos Dice El Javier El Javier Eso, 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 ahora sí Muevete un poquito más Muevete un poquito más Muevete un poquito más De costadito Carencita Casas Ahora Karen, ahora, ahora Karen Echónate, echónate Mira cómo baila Karen Mira cómo goza Karen Mira cómo baila la complementada Maxi, Macasa, Quiñones Mira cómo goza Jimerita Rosario Mírala Ale, 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 ale Mieres cumpleaños Lúcete, lúcete Así se ve la lucidada Chumbuca Jimena Rosario No necesita pollera Para lucirse Mírala, mírala, mírala Si parece, ¿no? Gracias, Yané Por verlo así Ahora Paca, 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 malayero Porque cantas tan temprano Llegó la paca Sabiendo que estoy turnendo La señora Yudibuelo En los brazos de mi chupanita 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 Ya te veo colorado ya Oye, Cholo Yo quería cambiar mi vida Cholo, ya no todo es Cholo Cholo Cambia tu vida, Cholo Ya está volviendo la ronrón Ya dejó el vicio Allá Ya dejó la hermandad Se han robado Ay, patito 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 No hay ronrón Ay, patito 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 No hay ronrón No hay ronrón Yo pobrecito Padeciendo Hace calor Tú, salito Navagando Yo pobrecito Padeciendo La señorita Yenem Ahí Hay patos Hay patos que se parecen al polvo Hay patos que pican Y hay patos que no pican Te ve tu pato Si pica Sírvete lleno Te lo compro Ahí Rosalina Bacón Atormentado Pasó la zona Abandonado Por aquella mujer Que me dejó Sin ningún motivo Dejando a mi hija Que a mi lado llora Mi niña llora Y me pregunta Dime, papita ¿Dónde está mi padre? Yo no respondo No puedo evitarlo Lágrima de dolor Surca a mis mejillas Que venida Rosario Baila Que ayúdeme la borracha Miércoles Ya está en casas Ahí traje un vodka Una sangría Una sangría Karol Taza Baila De mi querer De mi querer Es el destino De mi amor A ti solita Te quiero yo Demetrio Casas A ti solita Te adoro yo Porque tú eres La única flor De mi corazón Apasionado Corazón borracho Bienvenido Feliz cumpleaños A la mamita Maxi Y aquí A la cámara De dolores Producciones Van a enfocar Por acá Que irá en dulce Chupa rápido Dulce Que toquen A la mienta En la cámara De dolores Producciones Y ahora En tu pensamiento Está tu imagen Rivera En mi pensamiento Está tu imagen Noche tras noche Sueño contigo No sé qué cosa Tú me habrás hecho Enfócalas señoritas Cómo bailan señor Querera 1 Fatalida Cámara 2 Casualidad Querera 3 Comodidad Querera 4 Felicidad Fuentecita Querera 1 Fatalida Querera 2 Casualidad Querera 3 Comodidad Querera 4 Felicidad A nombre de Yané Inca Que le enfoque Cómo baila Zapatea Yané Lúcete Saca la cara Con la familia Inca Yané Sácate la casaca Ahora Ya que nunca llegó la leche Y el queso No vino Canta Javier Acá 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 Ya se viene Jimilito Oro Te va a ganar una parrandita Y salíse de lado Si no le metemos golpes Arpa Arpa señor Todos Se viene Jimilito Oro Se viene Jimena Rosario Bailando Y caro en casas Robert Lo que se ha ensayado Robert Por la pura No voy a ensayar Para el cumpleaños Ha venido ensayadita Quiere dedicarte una canción Por tu cumpleaños Que bonito baila Jimenita Rosario Mírala Mírala Sácale polvo Sácale polvo Mejor Mejor Carol Taza Baila 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 Quinceañera Chibolita Chibolita Principlea Selo Sold Con lira Taza